La Comunidad de Requegua Queridos alumnos, Comunidad de Requegua, tengan ustedes muy buenas tardes. En este hermoso día en que nuestra patria celebra un año más de la proclamación de la primera junta nacional de gobierno, realizada en 1810, la Comunidad de Requegua ha querido homenajearla con este acto. Celegramos los 208 años del inicio del proceso de la independencia de Chile. Es por ello que a lo largo de todo el país se realizan diferentes actividades para festejar estas fiestas patria. A la alcalde de nuestra comuna, señor Jaime González Ramírez. Al señor consejero regional, don Edinson Todor Rojas. A las señoras y señores concejales, Guido Carreño Reyes, concejal y director regional del FOSI. Don Marcelo Abarca Jorquera. A don Agustín Cornejo Urzúa y señora. A don José Patricio Piña Lagos. Y a la señora María Teresa Fondón García. Saludamos al Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor en esta celebración por nuestra patria, particularmente por quienes nos dirigen, para que el Señor ilumine el trabajo que van a realizar en beneficio de toda la comunidad, privilegiando particularmente a los más pobres, los ancianos, los jóvenes que están sumidos en la droga, los que viven en la violencia y los que no tienen trabajo, y particularmente a los inmigrantes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Chile tiene que buscar la sombra de Dios, quien es el omnipotente, omnisciente, el que está en todo lugar. Te abuelo que puedas cerrar sus ojos y orar a Dios. Dios eterno, ante ti clamamos y pedimos, porque no tenemos otro intercesor, que es Jesucristo tu Hijo. Señor, en este momento pedimos por nuestro país, que está a punto de cumplir un año más, un aniversario más. Te ruego Jesús por esta parte, te ruego Jesús por los gobernantes, te ruego Señor por esta tierra y en forma muy especial por esta localidad de Requeba. Que sus frutos, Señor, sus siembras sean cómodas. Cuida tu educación, los ancianos, los niños. Y participemos a continuación de la locución patriótica que hará el director del Centro Educacional Requegua, el señor Mauricio Verón Salinas. Muy buenas tardes, estimadas autoridades que nos acompañen, nos honran con su presencia en esta oración tan significativa para la comunidad. Estimados miembros de la comunidad de Requegua y de los Altillos, y en especial miembros de la comunidad escolar del Centro Educacional. Sean ustedes todos muy bienvenidos a este solemne momento en que nos reunimos como cada año para celebrar un poco de año más de nuestro Chile querido. Las fiestas patria son un momento de alegría que nos unen y nos ayudan a recordar nuestras raíces comunes. Son una oportunidad para reunirnos en familia y con los amigos, alrededor de baile, en una buena mesa que nos pasea por las tradiciones culinarias de nuestro pueblo. Es una época preciosa, junto a las maravillas que nos anuncian que la bebida está llegando, y en estos días cada vez más largos que nos traen frescos aires de entusiasmo, tan necesarios para continuar con nuestros trabajos y actividades cotidianas. En nuestro caso, como Escuela Pública de la Comuna de San Vicente, seguir aportando a la construcción de una mejor sociedad. La responsabilidad que cae sobre los hombros de quienes trabajamos en el establecimiento no es menor. Consiste en guiar y acompañar a nuestros queridos estudiantes en años que serán determinantes en su formación como personas y como ciudadanos. Chile ha demostrado a lo largo de la historia ser una comunidad donde los talentos alcanzan alturas insospechadas. Siempre es bueno recordar a quienes nacieron, algunas de quienes nacieron. Poetas como Manuel Lugo o Abina Mistral, músicos como Claudia Raúl, cineastas como Raúl Ruiz, escritores como Isabel Allente, solo mencionar algunos. Ellos, en su momento, recibieron el apoyo de un profesor o una profesora que los alentó, que los motivó, que los impulsó. A su escala, nosotros nos esforzamos por continuar ese camino. Y lo hacemos con nuestros Oliver, con nuestros Ambar, con nuestras Martina, con nuestros Juanes, con todos y cada uno de los niños que cada mañana cruzan la puerta de esta escuela. Tal vez os estéis preguntando por qué en sus palabras no habla de héroes y de personajes de la independencia nacional, simplemente porque los desafíos de Chile están en el futuro. Son desafíos relacionados con construir una sociedad más integrada, más justa y más feliz. Esos desafíos demandan que construyamos una educación pública con más calidad y equidad. Para nosotros, nuestros desafíos están aquí, con estos niños y estas niñas. El desafío es grande, porque el país es de todos y todos los chilenos. Los invito a ser unados en sus vidas y levantar más tarde sus copas para brindar y convocar la fuerza, la energía y la creatividad para sacar adelante nuestros sueños y proyectos. Que estas fiestas patrias trasciendan las festividades de septiembre y nos dejen llenos de un espíritu patri necesario para hacer de Chile nuestro lugar de realizaciones, crecimiento, justicia y felicidad. Que tengan todos y cada uno de ustedes unas lindas fiestas y espero que disfruten de esta ocasión acompañándolos. Muchas gracias. Las juntas de vecinos de Requegua y Los Altillos, junto a la señora Liliana Aravena, presidenta de Cooperativa Agua en Requegua, y a la comunidad de Requegua, quieren realizar un reconocimiento a una persona muy importante que nació un 11 de diciembre de 1930 en Requegua. Sus padres, Don Luis Riquelme Orellana y doña Clorinda Orellana Donoso. Él ocupa el octavo lugar de una familia de ocho hermanos. A los ocho años, se incorpora al seminario de Rancagua, donde pulsa hasta el tercer año de Humanidades, continuando en el seminario menor de Santiago y terminando sus estudios en la Universidad Católica. Fue ordenado sacerdote el 24 de septiembre de 1955. Hoy, la comunidad de Requegua y Los Altillos distingue y reconoce a uno de sus integrantes, hijo de una de las más antiguas y prolíficas familias requeguanas, que por ser sacerdote, ha cumplido una destacada labor al servicio de la comunidad, resaltando valores religiosos, patrióticos y culturales. Invitamos a la señora Liliana Aravena Miranda, presidenta de la cooperativa Aguas de Quiegua, a la señora Jessica Beris González, presidente de la Junta de Encinos de Los Altillos, y a la señora Ruby Betancio González, presidenta de la Junta de Vecinos de Requegua, para que en nombre de la comunidad requeguana haga la entrega al padre Luis Guillermo de Liana, sacerdote requeguano, de este reconocimiento que le entregamos con mucho cariño y gratitud. Gracias. Gracias. A la comunidad requeguana, al Padre Luis Guillerme Orellana. A Educación Parvularia, la pareja de Ámbar González Núñez y Oliver Rubio Quevedo. Representando al primer ciclo básico, la pareja de Krishna Sandoval y Agustín Melinao. A Educación Parvularia, la pareja de Krishna Sandoval que a bailar nueca y a patapela. Allá van hoy al pan, que a bailar nueca y a patapela. Viene la fiesta patria y en el dieciocho, la demanda San Lucas para guirando y a patapela. Allá va de puro, lloro que soy y a patapela. Allá va soy rocón, re sencillito, que me cojo al Juanito y bailo de cueca y a patapela. Allá va de puro, lloro que soy y a patapela. Re sencillito así, re subió un amor y la pasa a triunfar del presidente y a patapela. Y toda la para, muy re encachada y a patapela. Se llama chicha a las bebidas obtenidas de la fermentación de diversas frutas y que en algunos lugares también son mezcladas con un aguardiente o similar. Entre los mapuches se consume un tipo de chicha de maíz o trigo llamado muday. En la zona central, las chichas se preparan con un fermentado de uvas, más rústico que el vino, que se suele consumir en abundancia en todo el territorio chileno en días festivos como las fiestas patria. Y que es lo que hoy los huasos de Raquegua están ofreciendo a nuestras autoridades. En la zona sur, el término chicha se alude a un fermentado de manzana, más rústico que la sidra, que se elabora a fines del verano. Y en Chiloé, el proceso de fabricación de chicha de manzana o sidra recibe el nombre de maja o maja de manzana. El toque de atención anuncia que el comandante segundo del Cuerpo de Bomberos de San Vicente de Tahuatahua, don Patricio Ortiz Orellana, procederá a solicitar la autorización para dar inicio al destino. Gracias. Gracias. Con la autorización correspondiente, damos inicio al desfile de estas fiestas patrias en la localidad de Requegua. Procede a encajorar la banda instrumental, a cargo del profesor Fabián Olea Rubillos. El aplauso para la banda instrumental de Escuela de Música de San Vicente de Tahuatahua, quienes año a año me están acompañando en esta celebración patriótica. El aplauso para la banda instrumental, el Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.